San Lorenzo 3, Gimnasia de Jujuy 1. Ahí sale... El ciclón de Boedo, San Lorenzo, que hizo un buen partido ante el conjunto jujeño, ante el Gimnasia de Grima de Jujuy. San Lorenzo, que es quizá un poquito irregular, pero que está haciendo buen fútbol en los últimos partidos. Recupera esa pelota Saric para San Lorenzo, el conjunto que dirige el Coco Basile. El disparo de Montenegro, para donde, Castellano, a córner. Este castellano es aquel que le paró dos penaltis a Boca. Ahí está el Coco. Balón largo del brasileño Luis Fernando, la pelota para Montenegro. Montenegro que controla, mira, Montenegro que mete el balón atrás, le cae a Saric, mal, Castellano, marca el Beto Acosta. ¿Qué hace el portero? Quiere agarrar la pelota, se le escapa. Bueno, es que no la quiere agarrar, yo creo que la quiere amortiguar y luego cogerla. Y por hacer la gansada. Vete más las manos ahí. Es el tanto del Beto Acosta, seguía San Lorenzo siendo muy superior al conjunto jujeño, que ya ha bajado ahí, de donde estaba al principio de temporada. Acosta, pelota buena para que marque el 2-0 a placer Franco. Era el segundo gol del ciclón de Boedo, de San Lorenzo de Almagro. Ahí sale Castellano, toca bien Franco. Y casi resuelto el partido en el nuevo gasómetro. Para San Lorenzo, que son el tipo grosito y ribadero. Jugaron los dos por lesiones pequeñas. Qué bien lo hace ahí. Franco, precioso, y el tanto es el 3-0, lo marca Estevez. Pues no notaron mucho la baja, no hay jugada. Aunque recortó distancias, al final el conjunto jujeño, el centro, la pelota le va a caer a Mario Lobo. Marca el 3-1. Al final San Lorenzo 3, gimnasia y grima de Jujuy 1. Y San Lorenzo está jugando bastante.